Bueno, la verdad es que es un buen día, un buen día para los que somos de la quinta del 64 y todo ha funcionado perfectamente, la verdad es que da gusto ver cómo está funcionando este centro de vacunación. Todos nuestros centros de vacunación están funcionando a la perfección, no solo es rápido, sino que además el trato es excelente y estamos ya, pues, muy cerca del final. Tenemos ya vacunadas más del 40% de nuestra población con la primera dosis, la población de riesgo está por encima de los 60 años, por encima del 98% creo en este momento y hay que pedirle a la gente que en este último esfuerzo que nos queda, que ya es muy poco tiempo, mantenga la prudencia. Sigamos manteniendo la distancia, manteniendo la prudencia, manteniendo la mascarilla. Hoy ha repuntado un poquito la incidencia, veremos con los datos al final de la mañana, dentro de lo esperable, pero lo que nos importa en este momento es que nuestros hospitales se sigan vaciando, que las unidades de cuidados intensivos se sigan vaciando y que podamos retomar una actividad de forma progresiva, segura y disfrutar del verano y de toda nuestra comunidad, de nuestros 94.000 kilómetros cuadrados de patrimonio, de paisajes y que la gente pueda disfrutar de un merecido descanso este verano. Así que todo ha ido bien, estoy a vuestra disposición si queréis alguna cosa. Pues muchas gracias.